Hola, mi nombre es Claudia Brubel y yo soy fundadora Neurotecnica, una empresa dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas y la productividad de las empresas mediante tecnologías de luz y sonido. Nuestro primer producto es Sonic Drops, una cabina de inmersión sensorial para la optimización del descanso. Sonic Drops permite que las personas en solo 20 minutos puedan renovar sus capacidades, su concentración, aumentar su creatividad y descansar en su lugar de trabajo. Lo que comenzó como una idea pudo materializarse gracias a esta línea de Corfo, que me permitió crear el primer prototipo funcional, hacer todas las pruebas y testeos y ya tener un producto listo que está saliendo a mercado. Sonic Drops va a ser un aporte para mejorar la calidad de vida in situ en el lugar de trabajo, mejorando la productividad y posicionando a Chile a nivel mundial con tecnología de punta.